El próximo 15 de septiembre se dará la reinauguración del torneo Copa Autolujo Los Coches, evento que no se realizaba desde hace 10 años. El evento tendrá lugar en la cancha de fútbol del barrio Primero de Mayo. Para esta ocasión podrá participar la categoría Senior Master que corresponde a los jugadores con 40 años y la Plus que corresponde a los participantes con 50 años. Vuelve la fiesta del fútbol al nororiente Barranca Bermeja, uno de los torneos más tradicionales que podíamos encontrar en nuestra ciudad. Hace alrededor de 10 años que no se organiza, entonces estamos invitando a toda la comunidad deportiva de nuestra ciudad. Para esta reinauguración se premiará el primero, segundo, tercer puesto el goleador y el mejor arquero del torneo con estímulos económicos y además se obsequiará el trofeo réplica de la Champions League, el cual estará expuesto durante la apertura del evento. El torneo tiene previsto dar inicio en dos categorías, categoría Senior Master, 40 años, categoría Plus 50, 50 años, el día sábado 15 de septiembre del presente año. Su congresillo técnico será el día jueves 13 de septiembre a partir de las 7 de la noche en nuestra cancha. Y tenemos previsto la finalización del torneo aproximadamente 29 de diciembre, con una gran fiesta, una gran tarima y juegos pirotécnicos y como siempre se lo merece el nororiente de nuestra ciudad. Cabe mencionar que uno de los requisitos fundamentales para jugar el torneo es que los participantes deben tener la indumentaria completa que consta de camiseta, pantaloneta y medias. Y como incentivo tenemos como premio en el trofeo del campeón vamos a dar la réplica de la Champions, torneo que se juega en Europa y ya tenemos la cotización en la mano y fotos del trofeo que será divulgado antes de inicio del torneo. Las personas que deseen obtener la planilla de inscripción lo pueden hacer acercándose a la avenida 36, número 3060 en el barrio Palmira o pueden llamar al 312-312-9192.